María Luisa, como sabes, ahora vamos a tener la tercera parte de la guerra contra la toga con las compañeras Juanita Díaz Cotto y Miriam Laureano. Adelante compañeras. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches, audiencia, María Luisa. Me alegro que estamos todos aquí otra vez más. Yo quería presentar a Miriam Laureano. Ella es una trabajadora social, ministra, terapeuta con 31 años en práctica privada y es una mujer en recuperación de adicción a drogas y alcohol por 42 años. Miriam Laureano también trabajó en hospitales por más de 6 años, tanto en el área de lo que se llama inpatient y outpatient y también trabajó en programas comunitarios en los shelters haciendo outreach sobre programas de adicción. Y Miriam, la semana pasada nosotros estábamos hablando de alguna de las barreras que hay para que los hombres y las mujeres se recuperen de adicción, tanto a drogas legales como a drogas ilegales. ¿Me podrías hablar un poco más de eso? Bueno, sí, vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? A decir más o menos lo que ya hemos dicho, pero para empezar el programa de hoy, ¿no? Que sabemos que la negación es parte de un sistema emocional, psicológico, donde la persona que tiene un problema, no solamente en términos de la enfermedad del alcohol y la droga, pero en muchas enfermedades la persona lo niega porque es difícil aceptar que uno no está bien. Y también el estereotipo de que lo que, lo que conlleva a uno ser una persona que no está haciendo las cosas bien, comportamiento que la sociedad está en contra, ¿no? Entonces el trama de la familia, que puede haber, ha habido problemas de alcohol y drogas en la familia, un trama sexual. Entonces, no, muchas veces una persona que es adicta y ha estado haciendo muchos años en una subcultura donde ha tenido que hacer cosas criminales, pues no quiere afrontar su vida de esa manera porque se siente que va a tener que enfrentarse con unas responsabilidades muy, muy difíciles. Eso es básicamente lo que empezamos a hablar la semana pasada y la anterior, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver el abuso sexual con el, que la, cómo eso puede crear problemas para una persona que está tratando de recuperarse de adicción? Bueno, para una persona que empieza a recuperarse, a principio quizás el sistema nervioso no se está despertando porque ha estado anestesado por muchos años por el uso y el abuso de las drogas, del alcohol. Entonces, el cuerpo empieza a despertar y la mente y el alma a sentir lo que antes no sentía, pues entonces esos traumas a veces no se pueden, uno no tiene la capacidad de poderlos reprimir, esas emociones. Y entonces eso causa unos pánicos, unos ataques de pánico. Porque lo que hacen las drogas y el alcohol es, las otras drogas es anestesial a uno, ¿no? Exacto. Entonces uno anestesia esos sentimientos y cuando deja de utilizar la sustancia, esas memorias a veces regresan, ¿no? Bueno, porque el cuerpo, por eso dicen que el cuerpo empieza a despertar primero, es el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Entonces las memorias quizás no están llegando, pero los síntomas de que hay algo. Según decimos que hay síntomas de problemas, también hay síntomas que están, emociones y traumas que están reprimidos. Empiezan a salir para afuera. Y también la falta de información acerca de lo que es la adicción. ¿Cómo eso crea problemas? Pues claro, porque, o mal información. Porque en la calle, cuando hablamos de una subcultura, hablamos de que nosotros todos los seres humanos hablamos con otra gente. Y nosotros los adictos hablamos unos con los otros. Las familias nos dan consejos. La gente en la calle nos dan consejos. Después vamos al sistema del hospital o de consejo. Uno está entrando en una sala de emergencia, pero uno está aprendiendo más por medio de su comunidad que por el establecimiento de médicos, ¿no? Entonces, pues uno aprende. Lo que uno aprende es lo que uno internaliza, ¿no? La ironía de que una persona que es adicta sabe más sobre los tipos, lo que hacen los diferentes tipos de drogas, los efectos que tienen, que sobre la misma enfermedad de la adicción. Exacto. Que yo puedo saber, bueno, cuando yo fumo marihuana me pasa esto, pero que no entiendo la adicción a la marihuana o al alcohol. O no puede conectar los puntitos, ¿no? Para hacer un asesoramiento, una evaluación de si eso, cuál es el impacto que está teniendo físico, mental y espiritual. Sí, o los estereotipos de que una persona que es adicta no puede funcionar en la sociedad. Y cuando yo digo adicta, incluyo a las personas que son alcohólicas. La gente piensa que la persona alcohólica es una persona que está en una esquina, que tú lo ves, que está pidiendo dinero y tú puedes tener un trabajo. Por eso, cuando separamos las drogas del alcohol, estamos diciendo que hay diferentes subculturas. Cuando empieza la criminalidad, o aunque uno no haya cometido los crímenes, pero está asociado con personas que están cometiendo crímenes, ya uno empieza a sentirse parte de otra comunidad. Entonces, cuando tú sabes de todo eso, la persona que es solamente alcohólica no tiene que pasar por eso, porque enseguida que deja de tomar solamente se está preocupando por las situaciones que le causó el alcohol. ¿Cuál es la diferencia entre el hábito y la adicción? Bueno, voy a empezar yo, ¿no? En mi caso personal, el hábito era... Yo acostumbraba a ir y tomar con mis amistades y después, al tiempo, empecé a tomar y también usar otras drogas. Y después, cuando tenía un problema bien serio, pues yo dejaba por unos días para ver si me sentía mejor y después volvía al uso usual, que era en vez de tomar dos días o tres de la semana, tomaba cuatro y cinco y a veces seis y siete. Entonces, llegué a la adicción sin darme cuenta, porque el cuerpo me pedía más, más días y más cantidades. Entonces, para mí, y cuando yo trabajo con una persona, yo trato de asesorar si todavía está en un hábito frecuente y ya cruzó la línea. Y la línea se cruza cuando la persona empieza a tener problemas serios con la familia, con el trabajo, que no puede pagar su cuenta porque está gastando mucho dinero en la barra, o está gastando mucho dinero en las drogas y un montón de otras cosas. Pero vamos a decir, la responsabilidad de que uno tiene, de una persona que no tiene sus problemas, no lo puede cumplir. Entonces, doctora, ¿cómo se brega, cómo ustedes ven el crashing? O cuando uno, cuando baja el adicto, baja la nota al otro día, al día siguiente, que se siente la culpabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes ven eso? Bueno, para mí, yo lo veo como que yo, al otro día, venía en mi sentido de moralidad, venía y me hacía preguntas, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y yo me sentía bien mal, porque yo quería a mi familia, yo no quería hacerle daño, y no quería, es que ellos van a creer que yo no los amo, que no me importa la vida de ellos, ¿entiendes? Entonces, ahí yo sabía que la vida, los valores míos se estaban cayendo al piso por medio del uso y el abuso de drogas. Ahora, también, esto, usted usó, tú hiciste referencia a lo de la criminalidad. Ahora, un punto importante que los radioedientes deben saber es que la cocaína, la heroína, la marihuana, eran legales en un momento dado en los Estados Unidos, y son legales cuando lo usa el establecimiento médico, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado cuando se habla de moralidad, porque a veces la gente, y de criminalidad, porque es que a veces la gente confunde la adicción con que si la persona es adicta, por ende, es inmoral, o que si es adicta a drogas ilegales, que es inmoral. Y la realidad es que lo único que hace a una, cuando, lo único que hace a una persona que lo determina que es un criminal cuando usa drogas ilegales, es porque en estos momentos, agosto 2 de 2017, esa sustancia es ilegal para el consumo privado. O sea que, esa cuestión de si es criminal o no es criminal, hay que tener mucho cuidado, porque lo que era criminal ayer, no es criminal hoy. Y si el doctor te lo da como una receta, el doctor no le dicen que es un criminal. Pero si tú lo compras en la esquina, entonces eres un criminal. Eso es verdad. Pero quiero hacer un punto muy importante, porque uno de los pasos es la moralidad de hacer un inventorio personal. En términos de la moralidad espiritual, cuando una persona está en recuperación, como cuando yo entré en mi recuperación, yo hice un inventorio personal que le llamaban un inventorio moral. Pero tiene que ver con mi responsabilidad individual, no tiene nada que ver con nada criminal, nada que tiene que ver con mi propio justamiento hacia mí misma de algo así, sino que mi intención de cuidar a mi familia, mi intención de ser una persona buena. Eso es lo que la moralidad mía me exige, que yo haga un inventorio a ver qué fue lo que yo hice, para yo entonces salir de eso y limpiarme. Entonces, lo que hay que separar entonces, como estamos diciéndolo, porque también lo que pasa es que yo puedo tener ciertos principios que le digo morales, entre comillas, no voy a hacerle daño a mi prójimo, y por la adicción yo puedo violar mis propios principios. O sea, no es que yo no tenga principios morales, es que yo violo mis principios porque soy una enferma. La gente tiene también que entender que la drogadicción es una enfermedad. No es cuestión, por eso es que yo tengo tantos problemas con ese concepto de moralidad. Porque el diabético no es un inmoral porque es diabético. ¿Por qué entonces a una persona que es adicta le van a decir inmoral porque sea adicta? Entonces, eso es el problema que yo tengo con ese concepto. Ahora, nosotros también estábamos hablando de otras barreras que las personas que se están recuperando de drogadicción y alcoholismo tienen, que es cuando una persona ya dice, ok, yo soy adicta, soy alcohólica, soy adicta, voy a dejar las amistades, voy a dejar las amistades que usan, por lo menos por ahora, voy a dejar de ir a las discotecas, a las barras, voy a dejar de estar angueando con gente que usa esa sustancia, no voy a ir para aquí, no voy a ir para allá. Esa persona entra en un programa de recuperación. Y a veces lo que pasa es que hay gente bien nueva que quieren dejar de usar droga y ¿qué pasa? que empiezan la depresión. Si, empiezan a sustituir una droga por otra y entonces el adicto piensa de que se ha dejado la adicción o ha dejado el hábito, ha dejado la drogadicción, pero a reemplazar con otra droga. ¿Cómo ustedes ven eso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno está nuevo pueden pasar varias cosas. Yo he conocido personas que han dejado los narcóticos ilegales pensando que no son alcohólicos porque nunca tenían problemas con alcohol antes. Lo que hicieron fue cambiar droga. O una persona que es alcohólica que dice, ay, qué bueno, pero empieza a usar píldoras que le receta el doctor. Entonces, la cuestión es que esa persona no ve en recuperación, lo que se está dando hoy día es que el establecimiento medicinal, las farmacéuticas están haciendo un gran negocio con las personas que están tratándose de recuperarla. A lo mejor esa persona lo que necesita es cierto tiempo para limpiarse el sistema, para entender que el alcohol deprime el sistema nervioso central, que todas esas drogas que usan, inclusive la marihuana para algunas personas, la heroína, la cocaína, las metanfetalins, cuando tú dejas esas drogas vas a sufrir una depresión. Y lo que a lo mejor el sistema necesita es limpiarse el sistema. Entonces, va un psiquiatra y ¿qué hace el psiquiatra? El psiquiatra viene y le receta píldoras, a veces sin darle píldoras legales, a veces sin hacerle ningún análisis de sangre ni nada. Sí, pero también es que cuando los adictos presentamos los síntomas que están clasificados en el libro del diagnóstico de los doctores, entonces cualquier doctor puede mirar y dice, ah, tiene estos cinco síntomas, pues esto es un obsessive-compulsive disorder, personality disorder, aquí le vamos a poner todos estos diagnósticos, porque nosotros tenemos todos esos síntomas, tenemos un coctel de síntomas, que podemos clasificar, yo clasifiqué como por 10 diferentes diagnósticos de cualquier libro de cualquier doctor que yo tenía, tú me entiendes. Porque, entonces, si un doctor no va a mirar más o a hacer un tratamiento, pues entonces ya se quedó con esa medicación. Entonces, si yo sigo con esa medicación, me adicto a esa medicación, después me dan otra, después yo empiezo a cambiar. O sea, que sí, es un círculo vicioso, pero la persona con quien yo quiero confiar no puedo, porque esa es la persona que me está dando más drogas y me está mal diagnosticando. Y también que esa persona, puede ser que no sepa, que no sepa los síntomas de la drogadicción. Esa persona puede ser también una adicta que no está en recuperación. Por eso es que a veces, en grupos de 12 pasos, ¿no?, dicen que, como es los alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, que la persona que más te puede hacer impacto a ti como una persona con otro adicto, la persona que más la puede ayudar, son las personas que están en esos grupos, que conocen, no solamente los que es vivir una vida de adicto o alcohólico, sino lo que es la enfermedad, que se están educando acerca de lo que es la enfermedad. Pero antes del programa, tú me estabas hablando de que a veces lo que pasa es que los doctores que están diagnosticando son nuevos. Sí, especialmente en las salas de emergencia, cuando vienen los adictos en el medio de la noche con una sobredosis o lo que sea, pues lo que tienen son los interns, que están empezando a aprender lo que es ser un doctor. Entonces, esas personas, pues, han tenido quizás dos o tres horas de training o de entrenamiento de cómo bregar con los adictos, ¿no? Entonces, pues, no están clasificados o cualificados. Y si hubiera un referido esa noche, quizás esa persona no le da seguimiento. Y cuáles son los beneficios que sacan los doctores, ¿verdad? Porque a veces no es que la persona necesariamente lo haga a propósito, pero en otras circunstancias sí, como el escándalo que ha habido en los medios de comunicación de los doctores que vienen y recetan un montón de drogas a los pacientes. ¿Qué es lo que sacan los doctores, algunos de esos doctores, de tener ese contacto con la farmacéutica? Bueno, la farmacéutica invierte muchas cantidades de dinero, según lo hacen con el labing, yo no sé cómo es en español, el labing que hacen en Washington, pero también los mandan en vacaciones con la familia, le pagan los hoteles, le pagan todo, y después le mandan como tres drones llenos de drogas para que se las dejan los pacientes. Entonces, la ironía es que esas personas, especialmente la gente joven, porque hay mucha gente joven que están entrando en programas de recuperación. Yo he conocido personas de 24 años de edad que ya tienen 10 años de recuperación. Y también los niños que ahora lo están diagnosticando con un montón de cosas, lo meten en Ritalin, esa es una droga que si un muchachito de 15 años empieza a usar cualquier sustancia, se puede adictar inmediatamente, porque ya tienen un sistema que ha sido bombardeado con drogas desde que tiene 7 o 8 años, porque lo diagnotecaron, porque está muy, tiene, ¿cómo se llama? Bueno, le ponen un diferente diagnóstico. Y resulta que en las escuelas, los más propensos a que los maestros piensen o los trabajadores sociales que vayan a pensar que tienen ese tipo de problemas son los pobres, sean blancos o niños. Hijo de alcohólico, hijo de alcohólico, estás viviendo en un hogar donde están las drogas y el alcohol y las peleas y todo, tú estás nervioso. Yo empecé nerviosa, yo no empecé, ¿entiendes? Yo tengo atención de fisicisura, pero no es porque yo vine hacia el mundo, yo tengo, mi cerebro funciona súper bien, pero es porque yo estaba bien nerviosa, entonces yo no podía tener la atención de aprender a la escuela porque estaba muy, muy... Pero lo irónico es que mientras la persona que tiene dinero puede llevar a su hijo o a su hija a un terapeuta personal, que puede ser que evite que le den esos diagnósticos, lo que hacen para la gente pobre, los afroamericanos y los latinoamericanos, no es que los diagnostican de esa forma y empiezan a darle ese tipo de medicamento, así que los convierten en adictos. Bueno, doctora, si nos han acabado el tiempo, vamos a dejarlo aquí porque hay un tanto de nuevos temas que tenemos que descubrir en la próxima sesión. Muchas gracias, me alegro que pudimos participar una vez más. Y gracias.